¿Qué es el Juego Integrado de Nauquinos? El Juego Integrado de Nauquinos que van a tener algunas modificaciones en cuanto a una rezonificación deportiva, un cambio de formato de competencia, en el cual lo que buscamos desde la Subseditaria de Deporte es optimizar el recurso generando mayor competencia. Y esto obviamente generó un cambio en el formato de la competencia, en los manuales de competencia, agilizando y permitiendo que los municipios del interior todas las comunidades puedan tener y abarcar mayor cantidad de disciplinas deportivas dentro de su localidad y darle mayor énfasis a la competencia que pueden lograr con los municipios vecinos, rezonificando y generando que las zonas deportivas, como se conocían hasta hoy, se dividan en subzonas, de acuerdo a cada una de las zonas de nuestra provincia, en dos o en tres y hasta en cuatro subzonas, y eso acorta mucho la distancia, lo cual reduce los costos que tienen de participación los municipios, pero también nos aumenta la posibilidad de que puedan tener esos encuentros tan importantes para lograr llegar a esa final provincial. También es importante remarcar que estos Juegos Integrados Neuquinos tienen distintas ramas abarcativas, tienen que ver con el ámbito deportivo comunitario, con el ámbito escolar, la discapacidad también es un área muy importante que ha tenido mucho desarrollo y muchos logros para nuestra provincia en los últimos años, y la proyección juvenil que también es del ámbito deportivo. Es importante decir que tanto el deporte escolar como los Juegos Comunitarios, como la discapacidad, tienen proyección a los Juegos Nacionales Evita que se estarán desarrollando a mediados del mes de octubre, y la instancia juvenil va a contar con varias importantes novedades y sorpresas para este año que justamente estamos presentando en todo el interior de la provincia.